Las primeras dos obras de el anime y manga que trajeron este movimiento a occidente fueron dos películas con una calidad superior al promedio del anime de ese entonces, las cuales son Ghost in the Shield y Akira de Katsuhiro Otomo, las cuales presentaban argumentos adultos que cautivaron al público americano al estrenarse en salas de cine por primera vez. Akira fue publicada incluso en un formato de manga modificado a color y en un sentido más occidental, sin embargo estas dos obras fueron las más importantes y que marcaron la pauta a que comiencen a publicarse y licenciarse obras en esta parte del mundo. Posteriormente en Latinoamérica, algunos recordarán ciertas obras icónicas y que son consideradas clásicas, las cuales estaban dirigidas a los chicos, sin embargo tenían valores de producción más altos que el promedio de los cartoons de aquel entonces, obras como Dragon Ball, Sailor Moon, Caballero del Zodiaco, Pokémon, entre muchas otras, fueron traídas a esta parte del mundo y distribuidas, por eso muchos aún recuerdan con cariño openings, voces y personajes que marcaron partes importantes de su infancia. El Internet El Internet por ahí de 2006-2007 trajo consigo el acercamiento a obras que no tenían que pasar por medio de licenciamiento ni doblaje para ser traducidas a nuestros idiomas, es por eso que a partir de ahí nos comenzamos a acercar a obras que no conocíamos hasta el momento, obras que por diversos motivos, ya sea por ser un tanto gore o un tanto más adultas, o quizás porque el estudio de mercado no arrojaba que podría ser un éxito, nosotros comenzamos a conocerlas a través de este medio, o incluso conociendo temporadas posteriores a las que ya habíamos visto en nuestras televisiones. En este video te voy a hablar acerca de si Shingeki no Kyojin es sobrevalorada o no es sobrevalorada, un tema súper importante que he visto que algunos han estado comentando últimamente. No todas las series triunfan en el mismo medio ni en el mismo lugar del mundo, comenzando con una obra bastante comentada en México, Jin Tama, la cual es bastante apoyada en diversos foros, gente de Facebook y demás lugares de Internet, incluso es la número una en lugares de Internet, pero cuando llegó el momento de apoyarla en formato de manga, el apoyo se quedó en Internet, ya que casi todos los países que han publicado Jin Tama ha ido mal en venta, simplemente al público aparentemente no le interesó apoyar Jin Tama comprándolo, o quizás los lectores que suelen leer este tipo de formatos físicos, no encontraron ninguna gracia en la obra de Hideaki Sorachi. Es por eso que coincidiendo con que EDT en España, perdía casi 3 mil euros por tomo publicado de Jin Tama, y quebrando exponiendo estos motivos, Jin Tama ha quedado casi vetada para ser publicada en otros lugares del mundo como México. Hay ocasiones en las cuales el fracaso se da únicamente en cierta parte del mundo, y a veces no es culpa como tal de la obra, como es el caso de One Piece en América. One Piece en América llegó por ahí de principios de los 2000, por parte de la mano de 4Kids, los cuales censuraban un montón de escenas, cambiando casi el sentido de algunos personajes. Quizás One Piece no era la obra que esperaban, y con el paso del tiempo la fueron dejando y la fueron dejando. Actualmente se sigue manteniendo en lugares de streaming, pero aparentemente no hay planes de seguirle dando promoción en este lugar del mundo, donde los lectores que sí le han dado la chance de leer el manga, son fieles a la obra de Ichiro Oda. Es por eso que a pesar de que One Piece se ha mantenido por bastantes, pero bastantes años como el primer lugar en la venta de mangas en Japón, no ha logrado replicar el éxito que ha representado en el país Nipón. Es por eso que a pesar de ser un éxito rotundo en Japón, en América al menos no logró este mismo éxito, ni este mismo reconocimiento por la mayoría del público común, donde yo también me incluyo. Ya sea por diversos medios, ya sea porque no hubo el acercamiento a tiempo, o porque la cantidad de capítulos y material es demasiada, que impide que nuevos lectores se anexen a la obra. No todas las obras pegan en el mismo tiempo-espacio, como es el caso de Jojo's Bizarre Adventure, que llevaba publicándose más de 25 años en Japón, y no había un acercamiento real acá en América, ni en gran parte de Europa, hasta que se publicó la primera parte de la animación. Con esto se dio un boom de la obra en esta parte del mundo, casi 30 años después de que ya llevaba serializada en Japón. Una verdadera locura. También podría incluir acá a Devilman de Go Nagai, pero ahí el manga ya ha terminado y no ha tenido el fenómeno cultural que se ha convertido Jojo's Bizarre Adventure en América. Es por eso que muchas veces depende mucho del punto en el cual se publique y se dé el boom. Es muy difícil, digamos, predecir cuándo una obra va a pegar o no va a pegar. Como ya te has dado cuenta, depende de un montón de factores. Impedimentos para leer manga. Personalmente, yo nunca había tocado un manga porque el único anime que seguía era Naruto, hace como 4 o 5 años. Y tenía el sentimiento que muchos tienen cuando se habla de manga, de no quiero spoilearme ese anime. Pensando que casi todas las obras de manga son llevadas a la animación. Sin embargo, hay algo que sí deberían conocer, que hay un montón de obras que nunca son animadas, debido a que no podrían representar un beneficio o no podrían atraer ni poder replicar su lenguaje en un medio animado que requiere inversión millonaria casi casi para producir un episodio. Es por eso que hay un montón de obras por ahí que jamás tendrían un anime porque son poco convencionales, como es el caso quizás de 20th Century Boys, siendo una excepción quizás Monster de Naoki Urasawa, que ya estaba presupuestada para hacer una especie de drama japonés en live action y al final no se pudo y se invirtió mejor en un anime. Ok, teniendo en cuenta ya todo lo que te dije, de que hay diversas obras que no funcionan en los mismos medios, que no funcionan en los mismos lugares, que no tienen el apoyo en los mismos países y demás cosas que ya sabes ahora. En diversos países hay obras que son publicadas debido a que su mercado de manga es mucho más grande. El mercado español de manga es mucho más vasto que el mercado mexicano de manga, por ejemplo. En inglés esto aumenta un montón. Hay un montón de obras que son licenciadas por los estadounidenses y que son traducidas al inglés. Es por eso que el público que habla inglés tiene un catálogo más grande de manga para poder nutrirse y poder disfrutar de muchas obras que no son animadas y de las que sí son animadas, pues ponerse al día con dichas obras. Esto no ocurre del todo en Latinoamérica. Para el caso, Son muy, muy, muy poquitas y muy contadas las obras, las cuales reciben reconocimiento en todo el mundo, que triunfan tanto en su formato de manga como en su formato de anime porque manejan un lenguaje súper dinámico que hace que sean obras reconocibles tanto en Japón como fuera de Japón. Teniendo el ejemplo más claro y más conciso, Full Metal Alchemist. Esta es una obra que a raíz del anime muy bueno de Brotherhood ha tenido mucho reconocimiento como una obra y adaptación de su manga. Una obra que también ha logrado algo similar el hecho de tener reconocimiento en varios lugares del mundo, fuera de Japón y dentro del mismo Japón. Es nada más y nada menos que Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin sí ha tenido mucho, pero mucho reconocimiento fuera de Japón, Estados Unidos, Italia, Francia, España, México, Argentina. Ha replicado el éxito bastante bien, manga y anime por igual. Sin embargo, el mercado latinoamericano, El mercado latinoamericano es bastante diferente a los mercados de Estados Unidos, de habla inglesa, italianos y demás que ya tienen años publicando manga. En Latinoamérica no se tiene tanto la costumbre. Los únicos países de Latinoamérica que realmente han estado teniendo presencia de editoriales importantes son Argentina desde hace años y México recientemente con Panini, pero anteriormente tuvo un intento con editorial Beat. De ahí en fuera, el mercado latinoamericano ha estado poco presente y por eso el mercado de los latinoamericanos está más enfocado en las áreas de emisión. Ya sea porque están pendientes por la piratería, puede ser páginas de anime o fansubs y demás, como de streaming oficiales como Crunchyroll y demás, como Amazon Prime Video. Esto ha provocado que en los grupos de discusión, foros, grupos de Facebook y demás lugares, se comente y se ha muy hablado el anime que recientemente se ha publicado, ya sea Goblin Slayer, que tuvo muchísima, pero muchísima plática en muchos lugares de Latinoamérica por el hecho de estar en emisión únicamente. También como Sword Art Online, obras que llaman la atención de los latinoamericanos por estar en emisión y por desarrollarse semana a semana. Como ya te dije, el mercado latinoamericano es un tanto complicado. Los estudios de mercado, como ya te dije, Jintama, han impedido que ciertas obras lleguen acá a Latinoamérica. Un ejemplo es la versión de Jojo's Bizarre Adventure. Varias editoriales, Ibrea y Panini en México, tuvieron que investigar el mercado que ocurrió en España, quienes se animaron a publicar la edición Bunco de Jojo antes de animarse a publicarla en diversos países, ya sea México, Argentina y Brasil, los cuales son los únicos que han publicado dicha serie en sus respectivas zonas de manera oficial. Es por eso que el mercado de los latinos es diferente. Por eso podría parecer que en el imaginario colectivo, las series de anime de emisión, como lo son Shingeki no Kyojin y demás, están muy presentes y son muy sobrevaloradas, y la gente las comenta mucho en dichos grupos. Sin embargo, revisando listados como MyAnimeList, entre muchos otros, que son rankeados por gente que lee muchísimas obras que están publicadas en su idioma de inglés, nos encontraremos con que Shingeki no Kyojin ocupa el lugar 116 y el lugar 133. Que dentro de la clasificación de mercados que sí han leído muchas más obras y han visto mucho más anime, Shingeki no Kyojin no es una obra súper destacada, a pesar de que sí tiene buenas ventas en los países donde se publica recientemente. Pero, comparándola con obras más grandes, Shingeki no Kyojin no es la gran cosa. Como te dije, el mercado latinoamericano suele estar más al pendiente del anime en emisión, ya que es el tipo de material que está al alcance, y con esto no quiero decir que esté mal. Es decir, nadie tiene la culpa. Compartimos idioma, sin embargo, cada país tiene que licenciar por separado y pagar los derechos de la obra en sus respectivas regiones. Donde el mercado no está tan presente es más complicado. Y por eso la gente que tiene el gusto por el anime tiene más acceso a material como lo podría ser un anime en emisión. Esto no significa que sea algo malo, o como suelen decirme. Es que ya perdiste el piso. No, sinceramente es el mercado que hay. Y Latinoamérica poco a poco, a través de tener editoriales como México, está tratando de tener una presencia más importante. ¿Esto significa que en Latinoamérica no hay dinero para invertir en manga? Claro que lo hay. Y Dragon Ball Super Broly fue el ejemplo perfecto para la mayoría de editoriales y de mayoría de compañías que se dedican a licenciar estos contenidos para nuestros países. Ya que Dragon Ball Super Broly en varios países como Paraguay, Uruguay, Perú, Chile, Argentina, México llenó salas enteras de cine a medianoche compitiendo con estrenos como Infinity War. Esto quiere decir que es un gran mensaje, que Latinoamérica quiere el mercado, que Latinoamérica quiere tener estos contenidos, que Latinoamérica quiere expandir más su contenido. Y claro, tiene que ser una obra como Dragon Ball, que es más clásica y para un mercado más amplio, porque las compañías ya saben que va a vender. Pero no se sienten seguros con otras obras para invertir acá. Y es por eso que no quiero decir que los latinoamericanos seamos pobres ni nada similar, porque claro que no lo es. Esto lo que quiero decir es que demostrando este tipo de apoyo en los materiales vamos a tener más material, más líneas de manga, de anime, para todos nuestros países. Por eso es muy importante apoyar la industria. Bien, para el caso y terminar este video, ¿Shingeki no Kyojin es sobrevalorada? La respuesta es no. Es una serie que está fuera del ranking 100 de mercados más amplios, pero en el imaginario colectivo del fandom latinoamericano, sí. Mi conclusión final es que los lectores latinoamericanos no se han enfocado en sobrevalorar obras, sino por el contrario, infravalorar otras obras que por el medio en el cual fueron publicadas, como es el caso del manga, si tener anime, no han podido acercarse ni conocer obras emocionantes, que tienen un mensaje profundo, que tienen auténticamente algo que decir, viajes increíbles a través de las páginas de un manga que transmiten un montón. He dicho que se han limitado únicamente en su mayoría, y no digo a todos, ni englobo a todas las personas que disfrutan del manga, a únicamente esperar el anime de temporada, sin conocer más allá de otros horizontes. Es por eso que mi intención no es ofender a nadie, ni decir que uy, que porque no compran no se publica, simplemente son los datos que yo he investigado, ya que suelo estar muy al pendiente de los mercados, suelo estar también al pendiente de las noticias, de cómo va un manga publicado en X o Y país. Es por eso que te proporciono esta información, no para ofenderte, ni para decirte que por tu culpa, simplemente para animarte a conocer obras, que quizás por su medio no has intentado conocer. Por eso te animo a que aunque no tenga anime, aunque no esté tan cerca de ti, trates de apoyar a la industria, y también trates de nutrirte y conocer nuevas fronteras, y que este entretenimiento, no únicamente sirve para entrar a grupos de Facebook, a armar bardos, ya estamos grandes. Somos adultos, disfrutemos de lo que nos gusta.